y es alguien que cuando está bajo el efecto de estas toxicidades piensa mucho en ti piensa de una forma negativa, es como que tiene como un rencor, una rabia y vos no les ha hecho absolutamente nada Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Victoria H1111 Tips Hoy nuevamente con ustedes, con una canalización, como todos saben, es de una sola opción Por lo tanto, toma el mensaje que te resuena, el que no, déjalo fluir Recordarte que estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos los signos Vamos a estar viendo cuál es el mensaje que tenés hoy para ti, qué es lo que tenés que saber Recuerda que es una lectura muy, pero muy general Por lo tanto, solo toma lo que te resuena Bien, se hace justicia Para ser justo, esta carta me está hablando de que se hace justicia en una situación que vas a estar percibiendo en estos días o ya estás percibiendo Siento que acá va a estar la intervención de la justicia divina De la justicia del hombre Y realmente aquí se va a hacer justicia en una situación injusta para ti Vamos a ver qué más nos dice el taro para ti Que estás consultando en esta canalización Realmente estamos viendo claramente cómo acá se va a hacer justicia en una situación De paso quiero darles las gracias por todos los likes, las suscripciones Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos por estar presente en cada video que subo Con sus comentarios, con sus likes Muchas, muchas gracias Puede ser que el 11.11 los estés viendo con frecuencia O un día 11 signifique algo para ti Porque realmente siento que se disipan todas las dificultades Y que vas a ser guiado hacia la prosperidad y a las bendiciones que te tocan por derecho Vamos a ver qué más Y tenemos en el fondo de lectura El caballero de copas Bien Claramente estamos viendo acá Una persona tóxica Una persona que quizás tenga algún tipo de vicio como alcohol, algo así Me están hablando Alguien que sobre todo cuando está bajo el efecto de los vicios O del alcohol o del vicio que tenga Una persona que tiene también la costumbre de tener varias relaciones Alguien que es bastante manipulador o manipuladora Pero es una persona de mente oscura De pensamientos malos y perversos Claramente me está hablando aquí de alguien Que está perturbado por todas las situaciones que les está pasando en su vida Como que no le está pasando bien Como que hay cosas que no le están saliendo bien Y es alguien que cuando está bajo el efecto de estas toxicidades Piensa mucho en ti Piensa de una forma negativa Es como que tiene como un rencor Una rabia Y vos no les ha hecho absolutamente nada Sino que a esta persona le está yendo mal Y lo primero que hace esta persona Es echarle la culpa a las otras personas De todo lo que le está sucediendo Que en realidad que lo que le está sucediendo Es por sus propias decisiones Esta persona te está consultando Con algún vidente O con algún tarotista Es como que esta persona quiere saber Qué estás haciendo Cómo es tu vida Si estás estable Si estás con alguien Si no estás con alguien Si estás progresando Si no estás progresando Realmente le perturba muchísimo El hecho de que vos estés mejor Que estés bien Que estés próspero Que salgas adelante Siento que ha consultado Sobre ti Averiguando Es una forma de espiarte De tener el control Sobre ti De saber qué es lo que estás haciendo Entonces siento que ha ido Y ha consultado Qué es lo que vos estás haciendo Y esta persona al enterarse De lo que vos haces Siento que se ha pegado Una gran sorpresa Y esa sorpresa La ha paralizado mentalmente A esta persona Es como que Tiene un mundo De dificultades En su entorno En su alrededor En su mente Es como que su mente Está confusa Y dice ¿Cómo puede ser? Es como que No tolera Que a ti te vaya bien Como que no tolera Que las cosas Te estén fluyendo Y a esta persona no Porque esta persona Está pagando karma Y a esta persona Le está yendo mal Esta persona Tiene un montón de problemas Problemas de deudas Que tiene que pagar Porque se estaba dando Una gran vida Que no era verdadera Sino que era ficticia Y tiene Es como que Algunos también Han perdido el trabajo Y es como que Tienen que responder Ante un montón de cosas Y no está fluyendo Se siente estancada Emocionalmente Se siente mal Y es como que Esta persona Tiene esa perversidad mental Hacia todo el mundo Pero sobre todo Hacia ti Es como que Tiene un rencor Que lleva muy adentro Y como que No puede Actuar De una forma correcta Sino con maldad Es una persona Que siempre se manejó Con maldad Para poder obtener Todo aquello Que esta persona Quiere Siento que esta persona En varias oportunidades Mandó a trabajarte Mandó a hacerte Trabajos energéticos Para bloquearte Para estancarte Es una persona Muy negativa Es una persona Muy vengativa También Porque es muy vengativa Por lo que yo estoy viendo Aquí Esta persona Como también Te puedo decir Que Es una persona Que no tiene No tiene ética La verdad Que no tiene ética Siento que Al consultarle al vidente O al vidente Sobre ti Esta persona Se siente bloqueada Totalmente bloqueada Le ha caído mal El saber De que tú Estás saliendo adelante Que tú Estás logrando Tus objetivos Realmente Esta persona No soporta El hecho De verte feliz Y de que vos Puedas haber salido Adelante Y esta persona No Es una persona Que cuando estaba Al lado tuyo Sea ex Sea familia Sea amistad Realmente Era una persona Competitiva Que todo el tiempo Competía con vos Si vos tenés Una idea De hacer algo O querer hacer algo Esta persona Se trataba De hacerlo Antes que vos Vos no le podías Contar absolutamente Nada Porque esta persona Lo hacía antes O se te dificultaba Lo que vos Querías hacer Entonces Acá siento Que le dijeron Que vos estás bien Que estás próspera Que estás saliendo adelante Que estás mirando Hacia otro Otra situación En tu vida En el presente Y eso Esta persona La ha bloqueado Se siente Como atada A esta situación Que como puede ser No puede dormir Y en realidad Esta persona Realmente Tiene mucho estrés Mucho estrés Porque no le está Yendo bien Pero No cambia De actitud Su esencia Sigue siendo De una persona Mala De una persona Déspota De una persona Vengativa Y siento Que esta persona Se siente fracasada Y le molesta Y le molesta Y entonces No quiere que tú Fluyas O salgas adelante Es como que esta persona Piensa Desde que se fue de tu vida Las cosas No le están saliendo bien Entonces Es más fácil Echarte la culpa A vos Que cambiar de actitud Y ponerse a hacer algo Que valga la pena Que le rinda Y cambiar Esa manera De ser tan Vengativa Y tan maligna Que tiene Sin embargo Siento que vos Te has sentido Atacada En tus logros Es como que Sentís ruidos Sentís que hay obstáculos Sentís como que Desgano Como que te has olvidado También un poco De ti mismo De decir No tengo ganas De Quizás Salir O cambiarme O verme bien Es como que Quizás Has estado En esa frecuencia De decir Estoy encerrado O encerrada Adentro Y me quedo así Como estoy No tengo ganas De cambiarme No tengo ganas De hacer Absolutamente Nada Pero sin embargo Lo tengo que hacer Y tomar la actitud De hacerlo Pero no con ganas ¿Pero por qué? Porque acá es como Que hubo un robo De energía En un pasado Y es como Que estás sintiendo Que hay una energía Pesada Ahí dando vuelta Y no No entendés El por qué De esta situación Pero como vemos acá Siento que vos Estás a la defensiva Defendiendo Con uña y diente Lo que te corresponde La divinidad También te está Dando señales Y esas señales Son Porque acá vemos Un gato Como sabemos Los gatos Son reikista Por naturaleza Son animalitos Que absorben La energía negativa La transmutan En energía positiva Ellos Sienten mucho Son muy clarisintientes Estos Estos animalitos Y es como que Siento que vos Estás divinamente Protegido Y que puede que La divinidad Mande A algún animalito A que se acerque A ti Para absorber Esa energía Que te fue Mandada Como que Eso va a ser Una señal Que vos vas a tener Y si tenés Mascotas Podés ver Que quizás Tengan problemas En sus ojitos Como lágrimas O lagañitas Es porque Ellos están Absorbiendo Primero Para que no te llegue A ti Lo que esta persona Te manda Pero acá se va a hacer Justicia En esta situación Me dicen Así que Siento que estás Divinamente Protegido O protegida En todos tus aspectos Se termina Esa pesadez Ese desgano Esas ganas De hacer algo Esas ganas De no hacer nada Por ti Se termina Y empiezas A moverte A moverte Y a hacer cosas A recuperar Tu energía Tu fuerza Si has estado Enfermo O enferma Recuperas Tu salud Sales adelante Y vas Por más Me dicen No van a parar Tu prosperidad Esta persona No va a poder Parar Tu prosperidad Siento Que esta persona Va a vivir Un caos Aún peor De lo que ya Está viviendo ¿Por qué? Porque acá tenemos El juicio Y esto me está diciendo Le llegó el momento De pagar De pagar El mal Que te ha hecho A esta persona Y eso que esto Te voy a decir algo Esta persona Ya le está pasando mal Ya La vida Le ha pegado Varias cachetadas Sin embargo No aprende La lección Y ahora Esta persona Ha salido Y has continuado Con tu vida Y pensando En tu prosperidad En salir adelante Esta persona Ha arruinado Su vida Con sus decisiones Pero esta persona Te consulta Y te espía A través del tarot Para saber Qué es lo que vos Estás haciendo Qué haces Y qué no haces ¿Para qué? Para frustrar Tus caminos Sin embargo No va a lograr Poder hacerte Más nada Porque acá Se hace La justicia Tenemos dos cartas De justicia Que claramente Nos está hablando Hasta acá Llegaste Le dicen A esta persona Realmente fuerte Vamos a sacar signos Que pueden ser Sol, Luna Ascendante, Venus Que pueden resonar Contigo En esta lectura Puede ser tuyo De esta persona Tenemos Libra Tenemos Géminis Tauro Escorpio Y Aries Esta persona Va a llorar Lágrimas de sangre Por el mal Que te ha hecho Por eso Acá se hace Justicia Y vos vas a Recibir la señal De que puede ser Que tus mascotas Estén más pegadas A ti O veas Eso en sus ojitos O que vayas Caminando Y que se te pegue Una mascota Y que esa mascota Esté como Dándote vuelta Alrededor Son señales Que te mandan Los vías Como diciendo Te estamos Protegiendo Te estamos Cuidando Te vamos a sacar De esta situación Así que Presta Atención A esas Señales Prestale mucha Atención A esas señales Vamos a sacar Una carta De aquí Bueno Si dieron vuelta Puede ser que Vos estés viendo 333 El 3 O el 33 Me estoy expandiendo Cualquier cambio Positivo Proyecto Que estás considerando En este momento Valdrá la pena Espere que su poder De manifestación Y creación Aumente Así que Si estás pensando En hacer algo Hazlo No te detengas Porque realmente Te vas a expandir Y viene para ti Mucha prosperidad Porque la divinidad Sata Una energía negativa Que estaba Dando vuelta A tu alrededor Perturbándote Para otorgarte Expansión Liberación Y bendiciones En tu vida Y tenemos El 3 Acá Donde dice Soy carismática O carismático La expresión Es algo natural Para usted Es muy hábil Para comunicar Sus pensamientos A través de conversaciones Y actividades creativas Puede lograr Que otros Se unan A sus ideas Realmente Saca el potencial A eso Porque eres muy carismático Caes muy bien En las personas Las personas Les gusta Escucharte Así que Si te has sentido Que no te han querido Escuchar Que no Como que te han hecho A un lado Ha sido por esta energía Pero ahora Pero ahora Es como que se abren Los caminos Para encontrar Las personas Correctas Que donde Te van a escuchar Y vos vas a escuchar Personas que te van a venir A hacer crecer Porque siempre Hay que tener en cuenta Algo Y ese algo Es que cuando Uno tiene que elegir Personas en su vida Que les ayuden A crecer Como vos ayudas A crecer A otros No alguien Que venga A drenarte Y no darte Nada a cambio Entonces Yo siento Que vos Sos muy carismático Muy carismática Y para lo que quieras Hacer Lo vas a lograr Hacer Porque tenés Un carisma Que ya naciste Con ese carisma Para poder Este Caer simpático O amable Ante los demás Así que Ten en cuenta Esa situación Vamos a ver Que más Nos dice Para ti Estás consultando En esta Canalización A muchos Les perturba Tu carisma Y sobre todo A esta persona Que vos Te lleves bien Que vos Seas una persona Práctica Que sepas Desenvolverte Le molesta Viene mucha paz Mucha tranquilidad Para ti Se rompen Esas cadenas Malignas Que esta persona En algún momento Puso Y obstaculizando Tu vida Se rompen Esas cadenas Se rompen Se termina Vamos a ver Que más Realmente Te libera El universo La justicia Divina Dios Te libera De ese mal Y de esa persona Tóxica Que te estaba Perturbando Y molestando En tus caminos Es una persona Que tiene tatuajes Siento Que esta persona También Puede que use Sea hombre O mujer Algún tipo De aro Y es una persona Que le gusta Mucho El aparentar El aparentar Le gusta Mucho El aparentar Cuando la realidad Es otra Porque muestra Algo Que no es Cuando realmente Entregues tus deseos Al universo Se genera Una poderosa Fuerza De fe Así que A estar manifestando Como te dicen aquí Las cartitas De las señales Numéricas Que el universo Te va a estar Escuchando Para guiarte Y darte aquello Que tanto decías Así que A darle para adelante Con esa situación Vamos a sacar Una carta De los ángeles Arcángeles Guías Seres queridos Para ti Que estás consultando En este canal Vamos a ver Que más Cuál es el otro Mensaje Para ti Vanessa Para tomar una decisión Pregunta De que forma Me acerco más A mi divino Propósito Y que me aleja Más de él Así que Cuando te sientas Confundido Confundida Hazte Estas preguntas Para tomar una decisión De que forma Más me acerco A mi divino Propósito Piénsalo Recuerda Que estamos Con Mercurio Retro Y por ahí Es mejor Tomarse un tiempo Para pensar Para tomar decisiones Y que es lo que sería Lo que más te aleja De esta decisión Y ahí Tomas acción Hacia lo que querés Que se va a estar Manifestando Todo aquello Que deseas Para tu vida Para concretar Tus sueños Y tus deseos Me dicen Vamos A sacar iniciales Que pueden ser Nombre, apellido Apodo Que pueden resonar Contigo En esta canalización Que pueden ser Tuya O de estas Personas O de esta persona Porque acá Es una persona Tenemos Tenemos la O La M La R La W La Y La A La B La H La E La B corta Y la U Recuerda Nombre, apellido Y apodo También me dicen A esta persona No le van a quedar Más ganas De volver a hacerle daño A nadie Con el karma Que le viene Va a ser tremendo Va a ser tremendo Su karma Y tú lo verás Y lo sabrás Porque así La justicia divina Lo ha dispuesto Que tú sepas Y que tú veas esto Recuerda Esto que te estoy diciendo También recuerda Que esta es una lectura Temporal Y que Desde el momento Que tú lo veas Desde ese momento Que recibas este mensaje Vas a ver Esto que te estoy diciendo Realmente Me alegro Que acá se haga justicia Se termine En situación injusta En tu vida Y que fluyas Y que te llenes De bendiciones Que así sea Y así es Bien Esta es la canalización Espero que les haya gustado Si es así Espero sus likes Sus comentarios Les deseo Mucha luz Y bendiciones Para todos Y hasta pronto